La actualidad es noticia Y las noticias están En canal JJRD32 Buenos días, buenas tardes, buenas noches Según los horarios que me están escuchando Super, super, super senior Mayores de 45, grupo A Partidos a jugarse el 14 del 4 de 2008 Villa Salvador Internacional 17-15 Cancha de los Tilos, turno Maquena 12 de octubre vs Perejil Cancha Perejil, 17-15 Hace turno Defensor Renca Lourdes vs Población Bulnes Palmeras 2, 17-15 Hace turno, buenos amigos Valdivia Cultural, Unión Cultural Palmeras 4 A las 17-15 Turno Unión Católica Estudiante Balmaceda Cancha, Juan Turrenca, 17-15 Turno Juan Turrenca Buenos amigos vs Tricolor Palmeras 1, 17-15 Turno Valdivia Partido Amistoso Ojo Buenos amigos Tricolor 17-15 Turno Valdivia Amistoso Vamos con el Grupo B P, P, P Grupo B Super Senior Mayores de 45 AC Milán vs Cruz Verde Palmeras 3 17-15 Turno Valdivia Defensor Renca vs Perejil P Cancha Perejil 18-30 Turno 12 de Octubre Bonilla vs Juventud América Estadio Municipal a las 19 horas Turno Irmas Altamirano vs Villa Guamachuco Cancha Real América 17-15 Hace turno ambos clubes Defensor Illanes vs Jota Jota Pérez Teniente Merino 17-15 Turno Geranio Partido Amistoso Y Llanes Defensor Illanes con Jota Pérez Teniente Merino a las 17-15 Turno Geranio Partido Amistoso Raúl Cortés con Raúl Cortés con José José Gardán Suspendido Porque José Gardán está en Copa de Campeones Senor Senor Mayores de 35 Grupo A A jugarse día sábado 14 del 4 de 2018 Maquina vs Internacional A las 16 horas Cancha a los tiros Turno Villa Salvador 12 de Octubre vs Perejil Cancha Perejil A las 16 horas Turno Defensor Renca Población Lourdes vs Población Bulles Palmeras 2 A las 16 horas Turno Buenos Amigos Sportboy vs Juventud Renca Cancha Juventud Renca 30 horas Turno Almacena No se especifica por parte de la asociación Si Juventud Renca A o B O'Higgins vs Tricolor Palmeras 1 A las 16 horas Turno Población Lourdes Y Yanes Junior Buenos Amigos Palmeras 2 18 30 horas Turno Población Bulles Valdivia Unión Cultural Palmeras 4 A las 4 Turno Unión Católica Cultural La Paz vs Juventud Renca El Carlito no especificó si Juventud A o B Cancha Juventud Renca A las 16 horas Turno Juventud Renca Esta es la fecha 5 Vamos con los Senior Grupo B A jugarse el sábado 14 El sábado 14 4 del 2018 AC Milan vs San Joaquín AC Milan vs San Joaquín Palmeras 3 A las 16 Hace turno Cruz Verde Defensor Renca vs Defensor Renca vs Renca Sporting Cancha Perejil 19.45 Hace turno 12 de Octubre Bonilla Irmas Estadio Municipal de Renca 16 horas Hace turno Juventud América Altamirano vs Guamachuco Cancha Real América A las 16 horas Hace turno ambos clubes Geranio Defensor Illanes Cancha Teniente Menino A las 16 horas Turno Raúl Cortés Juventud Renca vs Matucana Cancha Cuentud Renca A las 18.30 horas Hace turno Balmacia Real Raúl Cortés vs José Gardán Suspendido Forogresa Stillo Caes turno